Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días a cada cual cuando vea el vídeo Os quería decir que hoy es día 21, que mañana ya es el sorteo de la navidad ese Y yo aquí os puse que tenía el 44 744, el número este del sorteo Y quien quisiera jugar, pues que lo tenía que compartir Entonces, a fecha de hoy vemos que se han compartido 48 veces Lo digo más que nada, por si tocara, pues que se dividirá entre 48 Que vienen a ser los que vamos a ver a continuación La Pilar El Picholo Lidia Gerard Tino La Marta La Mari El Jordan Antonio Martín Tinaja Con el Curro Con Javi Con Ángel Con Elizabeth Con Iván Con Santiago Con Nuria Con Piratilla Con Vitoria Y aquí pone Bueno, es posible que algunas publicaciones no aparezcan aquí debido a su configuración de privacidad Pues nada, lo dicho Esta gente que aparece aquí Que se ve que sí que lo han compartido A estos, en caso de que sea ganador Pues tienen ya el este Y los otros, pues me tendrán que demostrar Que han sido ellos quienes han compartido Total Que solo hay 48 ¿Vale? Ya que el premio Se partirá en 48 48 ganadores Ahí os dejo lo que hay Arriba la planta Y suerte A ver mañana si Si nos toca Arriba la planta 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 Para IG